Como hace 15 años, en un día tan especial La luz de una nueva vida, nos vino a alumbrar Como hace 15 años, en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma, de amor y felicidad Como hace 15 años, en un día tan especial Como hace 15 años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años, es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda, con aroma de hazmin Hoy como hace 15 años, es un día tan especial Cuando luz es aún más bella, que las flores de un jardín Como hace 15 años, es un día tan especial Como hace 15 años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo ¿Quién es el cielo? Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años, aún conservas la inocencia De aquella niña, con muñecas de algodón Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años Es un día tan especial Felicidades Que veloce van los días, sin nada que hacer Llegas al espejo, no eres igual que ayer Aún recuerdo como el hoy, tus días de niñez Solías jugar, corriendo sin cesar Y quedas solo recordar, los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paz Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día Y qué linda te besó El mejor regalo, está en tu corazón Ahora estás parada En este mundo de maldad Tienes que ser fuerte Para poder pensar El amor y la ilusión Enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia Para así escoger Y queda solo recordar Los días si pasaron ya Ahora eres toda una mujer Quince años de paz Quince años de paz Quince años de ilusión Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y qué linda te besó El mejor regalo Está en tu corazón Y sé que vienen días Difícil para ti Pide dirección a Dios Y Él estará por ti Quince años de paciencia Quince años de paz Quince años de ilusión Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y qué linda te besó El mejor regalo Está en tu corazón El mejor regalo Está en tu corazón El mejor regalo Está en tu corazón El mejor regalo Que pasa esta edad que llega y empieza a surgir Esa sensación del biorritmo andando más a millón Que pasa esta edad que nadie entonces nos quiere comprender Y alrededor todo se nos hace una confusión Pasa que si tú no lo ves el aire se extingue Que cada que se va tu mente le sigue Que se hace demasiado fuerte, que dejas tu vida a la suerte Que cada segundo da vueltas y vueltas Tu mundo te empiezas a enamorar Te crees enloquecer, tu pulso se agita más Y solo piensas en él, te empiezas a enamorar Vas de niña a mujer Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te animas Llega a la chispa tu vida ¿Qué pasa esta edad que empiezas de pronto a sentir? Con cada ilusión, un dardo que va directo al corazón Que pasa esta edad que cruzas a la libertad de una vez Y al verte crecer, entonces se va la razón Pasa que si tú no lo ves el aire se extingue Que cada que se va tu mente le sigue Que se hace demasiado fuerte, que dejas tu vida a la suerte Que cada segundo da vueltas y vueltas Tu mundo te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu pulso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Vas de niña a mujer Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te animas Llega a la chispa tu vida Te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu pulso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Y todo se ve al revés Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te agitas La iglesia te da la bendita y se junta con tus padres en el pozo Para celebrar contigo en este día de los 15 años Esta celebración debe decir una misión de gracias Por haber recibido la vida Así como aceptación de los deberes que la vida lleva consigo Cuando la viven según el amor y los mandamientos de Dios Vivir quiere decir crecer y crecer quiere decir madurar Una persona madura en la que es capaz de tomar decisiones Hacer compromisos y ser fiel a ellos Aunque llegue a ser difícil y cumplirlos En este espíritu de fe entonces Vamos a ponernos en la presencia de Dios Para reflexionar en la necesidad que tenemos En la misericordia divina Y pedir perdón a Dios de nuestros pecados Y que esta agua bendita sea el ciclo de Tu bautismo La iglesia te recibe con gran alegría Y yo en su nombre te mando por la señal de la luz Y yo en su nombre te mando por la señal de la luz Pónganse de pie con todos para que somos y queremos Enséñanos a reconocer los beneficios de Tu paterno Para que llamemos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Sientense, escuchemos la palabra que nos hagan una amén De pie con todos Aleluya, 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 aleluya Y caminan que Dios Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. En aquel tiempo era que el Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una joven virgen que estaba con la mujer del matrimonio por un hombre llamado José, de la familia de la Virgen. La Virgen se llamaba María. Que huele a la iglesia de él. Alega, aleluya, aleluya, gracias por estar contigo. María, que no me importa, miraba en estas palabras y se preguntaba qué significaría el cansan. Pero el ángel que le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Conseguirás en tu ser y alza a su hijo, al que le guardás en nombre de Jesús. Será garantía que olvidará el turno de su antepasado de mí. Gobernará por siempre al pueblo que mató y su reglado no terminará jamás. María, el don, se dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo se grito? Contestó el ángel, el Espíritu Santo deseará sobre ti y el poder del Altísimo te entregará con sus hombros. Por eso el niño salió a la iglesia de la Madre de Dios. También María, esa vez, se esperaba un niño en su bebé. Y aunque no podía tener el camino, se encuentra en el sexto mes de embarazo. Para Dios, nada es imposible. Dijo María, yo soy la sanidad del Señor. Háganse en mí tal como me ha dicho. Después, el ángel se lo dijo. Palabra del Señor. Llega el Señor. Siente en su bebé. Háganse en los ángeles para revelar lo que desea de vosotros. Hoy, dulce María, que celebras tus quince años, Así también como tú fuiste de ella y necesitaste quien te condujera, quien te enseñara, quien te cuidara Pues así la palabra de Dios ahora te lo recuerda diciéndote Antes de formarte en el seco de tu madre yo ya te conocía Y así es, nuestro Creador que es Dios nos manifiesta como es, como se hace presente en nuestras vidas Y hoy la palabra nos dice que la primera invitación de Dios es alégrate, llénate de gracia El Señor está contigo Yo creo que un acontecimiento como este de mis años es divisa de vida Segundo es dar gracias a Dios por el don de la vida Porque a verdad, dulce Estefanía, es la primera etapa de tu vida Y así, pues alegrarse significa acercarse a Dios Porque Él le ha hecho su hija el viaje de tu bautismo Pero el acercarte significa ser consciente también de lo que has recibido Es decir, de lo que Dios te ha dado Y por eso, el ángel le anuncia a la Santísima Virgen María Que ella será la madre del Salvador Que ella ha sido la enemiga Que ella deberá llevar a cabo lo que Dios, verdad, le dice Y el ángel manifestará la voluntad de Dios Pues yo también, dulce Estefanía, te diría Ahora, tú ya no puedes valer por ti misma Tú misma debes de tomar decisiones Tú misma debes buscar lo bueno para ti Aquí ya no, verdad, está que mis papás Que no me dejan, que me peleo, que discuto Porque ahí eso, yo digo Es inmadurez de las personas Porque desde tú, verdad, persona Debes ya tomar decisiones Y aquí, verdad, no es que entonces Nuestros padres estén en desarrollo Yo más que diría que es donde nuestros padres nos acompañan Ahí es donde nuestros padres, verdad Desean el bien para nosotros y sus hijos Entonces, yo te invito a que La segunda cosa No tengas miedo Pues también tú la lleves a cabo Tú, dulce Estefanía ¿Qué deseas en tu vida? ¿Sufrir o ser feliz? Y lo tenemos todo para ser feliz Pero a veces nosotros mismos nos ducamos esa felicidad Nosotros mismos somos los que no perdamos ser Lo que el bien para nosotros mismos Y ahí es donde batallamos Y ahí es donde mostramos Las inmadurez que llevamos nosotros al mando de él Y luego, te recuerdo María sumo preguntarle al ángel ¿Por qué era la elegida? ¿Por qué Dios deseaba que ella, verdad, estuviera? Como la madre del Salvador Y el ángel mismo le explicará El ángel mismo le dirá ¿Cómo ella debe prepararse? Y por eso, María responde María dirá Yo soy la esclava del Señor Cúmplase, hagas a mí Lo que tú me has dicho Yo creo que así la vida Pues así también tú En lo que tú decidas En lo que tú optes En lo que tú hagas Tú vas a tener que responder Y así la vida te va a ir enseñando Así la vida te va a ir conduciendo Realmente a lo que tú hagas Porque yo te digo Dulce Estefanía Si tú te equivocas Tú, cuéntate más en el error Tú serás la primera En sentir eso Que no estás haciendo las cosas bien Nada de que mis papás no le dejan Y que se oponen Y que son hasta algo O puesto para mí Ahí ya no Yo te diría más bien Tus papás De verdad ya no han cumplido contigo Bien o mal Ya han cumplido Porque tú ya te puedes valer Por ti misma No utilicemos a veces Cosas que ni nos ayudan Ni nos hacen caminar Entonces nosotros mismos Démonos cuenta Qué es lo que se nos pide a nosotros Ya en la vida Y de ahí Pues sabemos Somos en el hijo Porque también Si tú haces el bien Si tú has triunfado Tú serás la primera Que sentirás ese triunfo en ti Entonces Yo por eso digo Seramos En la vida Porque tenemos Medios para hacerlo Desde ahí Hoy Que comienzas Esta Tu fiesta Tu alegría A acercarte A Dios Pues también Yo te invito A agradecerle a Él Porque Él Es que te ha dado la vida Y tú misma Debes sentir Esa protección De Dios en ti ¿Qué haces esto? Dulce Estefanía Cuando eras una niña Tus padres y padrinos Te trajeron a ti Para hacer iniciar En la vida nueva De nuestro Salvador Jesucristo Ellos en aquel momento Hicieron una profesión De fe en tu favor Y en tu nombre La misma fe Que ahora te trae Ante el altar Por lo tanto La iglesia De ser antes de ir a renovar Y confirmar Ese mismo compromiso De fe Voluntariamente Y con convicción Por eso Yo te pregunto Dulce Estefanía ¿Renuncias al pecado Para que puedas vivir En la libertad De estar de Dios? ¿Renuncias A las alucciones Del mal Para que el pecado No desplandice? ¿Renuncias A Satanás Padre Y Autor Del pecado? ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la vida? ¿Crees en Jesucristo Su único Hijo Concedencia De Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y la vida De la iglesia Pónganse al pie Y acompañemos En la protección De la fe De la fe De la fe De la fe Esta es la fe Esta es la fe De la iglesia Que nos volvamos A progresar De Jesucristo Nuestro Señor Amén Siente ¿Tienes Padre con él? Entonces Las madridas Por favor Hacé elénse Por favor Hacé elénse Por favor Arrodíllese Arrodíllese Escucharemos Comer El ofrecimiento De la iglesia Te ofrezco Señor Mi juventud Tiene mis pasos Mis alentro Tus sentimientos Concederme En la gracia De tu mujer Mandamiento Nuevo En el momento De amarnos Con nosotros Que tu gracia En la iglesia Nos observa Nos observa Para Te obliga Por su servicio Muestro Nuestro Salvador Y Te 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 Amén Presenta Mi Objeta Y Mi vida Se Siente Mi Modelo Mujer Alguien Mi Poder Estar Un día No Tienes Poder Abrir Los Corazones Toma Puedo Corazones Tienes Se Tienes Te Dol't Te Te Mujer God para las cosas, derrama tu emoción, sobre esta que esté con su hijo, sobre estos signos de fe para este gratuño, concede a ella que te sonó, sabiendo la financiación, obedecer tu mandamiento a su Santísimo Orgón, por lo que he sufrido con nuestro Señor. Entreguele la Santísima, y luego simbólicamente entreguele un pístolo, se lo vuelve a llamar a usted, por favor, después de un poco, vale, dale al lado. Vamos a cantar el canto. ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso, que por medio de este Padre Eucaristico, nos digna del pecado y nos da toda la fuerza, al frente de nosotros día a día la paz y la esperanza del rey. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes, nos acompañe en paz y en paz. Demos gracias a Dios. Buenas tardes a Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de Nuestra, te presentamos y te consagramos a esta inatura que tú has dado a las comunidades del profesor. Te la consagramos pidiendo para ella la salud de su cuerpo y en su alma. A sus padres enseñanos a cumplir el deber de educar en la fe de que ella conozco a Dios. Y finalmente, Virgen Santa, condúcenos ante el Pino, que es el Camino de la Verdad de Dios. Y es Dios y el Rey reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor, ¿qué me da? Bendice, Señor, en esta vida. Producen al Padre, Señor, y darme gracias a Dios. Puede ser una manera que nos salga hoy. Porque es un Cristo en nuestro Señor. Amén. 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 Es un día especial, como todos lo podemos ver. Cumpliste tus quince años, muy lejos se quedó tu niñez. Hoy te podemos mirar, bailar, ya tu primer vals. Quinceañera, 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 que va sonriente a enfrentar. Por primera vez, tu papel de adolescente quinceañera, quinceañera, quinceañera. Quinceañera, muy buena suerte, porque la vida es tan difícil en verdad. Te deseamos la dicha siempre. Ya se hicieron escuchar las notas de las mañanitas. Recibiendo en tu sien unas blancas margaritas. Quedan atrás tus piñatas y lindas muñequitas. Para convertirte desde hoy, en una linda mujercita. Donde el botón del capullo florece, para dar cabida a otra etapa, más difícil. La adolescencia que encontrarás en tu vida. Quinceañera, hoy, reunidos con la sociedad, hacemos un brindis por tu mayor felicidad. Quinceañera, 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 que va sonriente a enfrentar. Por primera vez, tu papel de adolescente quinceañera, quinceañera, quinceañera. Muy buena suerte, porque la vida es tan difícil en verdad. Te deseamos la dicha siempre. Te deseamos la dicha siempre. La niña me dijo adiós. Lo de ayer ya no existe hoy. Algo pasó en mi interior. Y en esta revolución, comencé a morir de amor. A los quinceañera, la vida es un beso fugaz, que jamás lograrás olvidar. A los quinceañera, los quinceañera, la vida es la vivencia. ¿Dónde estás tú? Los amigos de un príncipe azul. A mis quince... Deje de ser lo que fui Hoy necesito de ti y tu voz para ser feliz A los 15 la vida es un beso fugaz y jamás lograrás olvidar A los 15 la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis 15 Con el mundo a mis pies todo es un carrusel Y he aprendido a volar sin arnel A los 15 la vida es un beso fugaz y jamás lograrás olvidar A los 15 la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis 15 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 Mi vida es brillante Mi vida es brillante Mi amor es pura I saw an angel Of Adam Shaw She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose no sleep on down Cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a crowded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you Yes, she caught my eye As I walked on by She could see from my face that I was fucking high And I don't think that I'll see her again But we shared a moment that will last all Then I'll turn it over Let's go Let's go Let's go Let's go A ver, todos un fuerte aplauso a la quinceañera, fuerte. A ver, nuevamente otro aplauso más fuerte. Ahora sí, arrímate. Gracias. Gracias. Felicidades. Espérame. Hola. Pau. 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 Sí. ¡Gracias! 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 por qué i 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